Efectivos de la 9ª Dirección Territorial Policial en Ayacucho, desarrollaron un curso-taller de capacitación en seguridad vial, a fin de que transportistas de diversos vehículos brinden un servicio de calidad a los pasajeros. Con la participación de conductores de taxis, mototaxis y de vehículos de transporte interprovincial, se desarrolló un taller de sensibilización organizado por la Municipalidad Provincial de Huamanga. Durante el encuentro se hizo énfasis en el servicio que se debe prestar al pasajero, el cual debe contemplar respeto y consideración. Asimismo, se debe garantizar la revisión de las unidades para preservar la vida de los usuarios. En esta oportunidad tenemos la presencia solamente de conductores, a quienes se les está impartiendo educación vial en lo que corresponde, como usted dijo, a reglas de tránsito, calidad del servicio y más que todo dirigido hacia el usuario y el trato que deben recibir las personas con discapacidad. En este momento, contamos en este momento con 200 participantes. Los 200 participantes son de diferentes líneas de nuestra localidad. El curso fue dictado por efectivos pertenecientes a la IX Dirección Territorial Policial de Ayacucho. Se debe tener en cuenta que la seguridad y educación vial deben tener un enfoque preventivo y transformador, que no esté únicamente centrado en el aprendizaje de conceptos o procedimientos. Se trata más bien de impulsar un cambio de determinadas actitudes, las cuales deben ser perdurables y que a su vez fomenten valores socialmente deseables.